...para la Villa Deportiva por Impacto Deportivo, bueno, éxito rotundo del Deportivo nuevamente con una nueva edición en el concurso de Carpas, mucho calor, pero muy buena cantidad de capturas en las aguas del lado San Roque. Sí, bueno, ante todo buenas tardes y agradecemos principalmente a toda la gente que se ha llegado a este concurso extraordinario, que es normal en el Deportivo, como la de la otra gente de los clubes también, ¿no? Muy agradecido. Amigo, conforme con la organización, sabiendo que por ahí hacía un concurso que no se venía a pescar en las aguas del lado San Roque. Sí, la verdad que es una fecha media complicada, es la última prácticamente, porque Huerta Grande tengo entendido que lo hace en Club El Eje, pero bueno, sí, bastante conforme por la captura que ha habido, creo que ya estamos aquí sin captura, me parece. Sí, perfecto. ¿Expectativas grandes con el club? Porque se vienen, me imagino, con el Deportivo se recuerdo nuevos proyectos. Sí, bueno, hoy estamos ya con una comisión directiva nueva en el club, una nueva comisión de pesca, realmente nosotros, la pandemia nos pegó bastante fuerte, y bueno, yo hoy gracias a Dios ya estamos encaminados, y sí, por supuesto con nuevos proyectos, sí. Hermanos, te dejo laburar tranquilo y pescar tranquilo. Muchísimas gracias a la Villa Deportivo en XTV. Bueno, gracias a ustedes y por supuesto a todos los pescadores que se han hecho presentes. Muchas gracias. Gracias.